Música Jairo, muy buenos días y a todos sus compañeros. La reflexión de hoy apunta a lo siguiente. Hemos estado siendo informados continuamente por los noticieros, los medios de comunicación acerca del impacto del COVID-19 en nuestro territorio. Las cifras han sido un detonante para causar un impacto en el orden social y en el orden familiar. Las cifras acerca de las personas infectadas, las personas que están en estudio, las personas que se han recuperado, cifras importantes, pero también la otra cara que arrojan números con respecto a las personas que han fallecido, a las personas que ya no están con sus familiares. Pareciera que todas estas noticias nos hacen a nosotros fuertes. Pareciera que nos acostumbrásemos a escuchar que otras personas diariamente ya no están con sus seres queridos. En otras palabras, la muerte, por así decirlo, ha terminado siendo un asunto de la cotidianidad y como que nos acostumbramos a ello. El peligro también radica en el hecho de que nos acostumbremos tanto que nos volvamos insensibles, que nos volvamos personas que no experimentamos lamento ni dolor por causa de esos seres queridos que quedaron, pero que están sufriendo ya la ausencia de quienes ya no se encuentran con ellos por causa de estas muertes. Pensando en ello, me acordé de un pasaje de la Escritura extraordinario que se encuentra precisamente en el capítulo 11 del Evangelio de Juan y que hace parte del caso en el que Jesús afrontó esa compleja situación de la muerte de Lázaro y en el momento en el que sus hermanas Marta y María vinieron para recibir a Cristo quien llegó a visitarles y también como una de ellas expresó de manera directa su tristeza por la muerte, por supuesto, pero también diciéndole al Señor que si él hubiese estado allí, su hermano Lázaro no había fallecido. Entonces, el versículo 33 de este capítulo 11 dice lo siguiente y quiero leerlo para todos ustedes. Entonces, dice así, versículos 32 y 33. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, dice el versículo 33, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y mira. Y en el versículo 35 dice, Jesús lloró. Este pasaje, en cierta forma y de manera contundente, diría yo, nos confronta en la sensibilidad que estamos manejando hoy con respecto a lo que está sucediendo y a esta tragedia de orden nacional. Nos confronta en el hecho de saber cuán sensibles somos nosotros al dolor de las otras personas. Nos confronta al colocarnos, digámoslo así, frente a frente con esa realidad interna que manejamos frente a esta gran preocupación. Pero cuando se mira la parte espiritual, indudablemente, surgen muchas inquietudes. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué al ver a estas mujeres llorando y a otras personas llorando, Jesús estremeció? ¿Qué fue lo que Él observó y que el texto bíblico nos está mostrando? ¿Qué es lo que nosotros estamos sintiendo cuando vemos y oímos las noticias acerca de la pérdida de tantas personas, gente joven y gente mayor? ¿Será que si estamos experimentando algo o no? Pues la reflexión precisamente apunta a esto. Si lo estás haciendo, felicitaciones. Si no, recapacitemos. Y en nuestras oraciones levantemos una rogativa, una oración intercesora por tantas personas que han perdido a sus seres queridos y que lloran hoy a sus muertos. Espero que esta reflexión te haga pensar un poco. Si Jesús lloró, también nosotros podemos llorar por tantas personas aún no siendo ni amigos ni siendo familiares. Solamente por el dolor que produce esta angustia en el orden familiar perder a un ser querido. Que tengas un excelente resto de día. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.